Por el derecho a la información veraz y oportuna, nace Telesur el 24 de julio del 2005, como expresión de la voz de los pueblos del mundo, iniciativa del comandante Hugo Chávez por la verdad sin hegemonías. Una nueva dinámica de comunicación y de información libre de la atadura mediática de la burguesía y del imperialismo. Ya se ve en medio mundo y va a seguir creciendo. Cada día es más vista y más conocida y más querida por los pueblos de nuestra América. ¡Viva Telesur! Telesur es expresión de que sí se puede construir alternativas que expresen la verdad de los pueblos. En Telesur se ha resumido la memoria de la batalla comunicacional de los últimos años. Se puede decir que se ha cumplido una gran misión de llevar la verdad, de despertar los mundos, de prender las luces y de estar a la vanguardia de ciudades a Telesur.